Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en ¿Qué podría salir mal? Un día más con BrianGT y Alex, ah no, Alex no está, eh, tenemos hierro, tenemos bastante hierro, más de lo que esperaba Ya bueno, no lo quemes, que hay que hacer, no lo quemes, va a quemarlo, que no lo quemes No, no, no lo he quemado, no lo he quemado Quiero hacer... La smeltery Exacto, la smeltery Vale Bueno, yo creo que de momento en este episodio tendríamos que ir a... Tendríamos que ir, ir ya sabes dónde Tendríamos que ir Tendríamos que ir a... A picar, tío, pues no tenemos nada Tenemos que picar algo porque no tenemos nada Sí, espérate, que no sé dónde dejan las vacas Que he encontrado vacas Ah, bueno, él ha encontrado vacas, pues vamos a estar aquí un momentito, na Cinco minutos mirando a ver qué pasaba Así que... Tío, anda que reemplantan, macho Perdona, yo no he tocado nada del huerto Lo has quitado tú No, yo digo de árboles, menudo de gana de mierda Joder, tío, pero que no tenía semillas Mata árboles Ya estamos Esto sigo sin saber qué lechuga ha crecido y cuál no Pues la que más grande esté es la que ha crecido Ya, pero puede haber algunas más grandes que otra y que no hayan crecido Ya, pero yo es que tenía aquí un par de vacas, tío Con un agujero y no sé dónde las he dejado Un par de vacas con un agujero A ver, voy a suponer que... A ver, un momento Que mire la altura de las lechugas, tú Esta ha crecido No, no ha crecido Pues nada Tenemos que poner una aquí aparte, una aquí Y que esta la pones ahí Digo, cuando estén a esta altura crecen Porque las lechugas me llevan loco ¿Tienes algo de trigo? Sí, tengo tres de trigo Estoy buscando a las vacas y no sé si me las he dejado, tío Tengo dos aquí, eh Pues sí ¿Ah, sí? Sí Tendríamos que hacer... Tendríamos que hacer... Digo... Ahí Digo, tendríamos que hacer un... Un... Sabéis que te las teletransportabas a ti mismo, ¿verdad? No, no lo sé Que me habían vacas aquí, lastimao Coge trigo, coge... Brian Que ya tengo trigo No, pero coge más, yo que sé Ah, mira Ya sé dónde están, tío Si están aquí abajo, mira Y yo me he ido para allá buscando las... No las veo Ah, vale Ah, vale, ahí Sí, pues... Me verás cómo vas a subir eso Hay que hacer una escalera aquí Pero eso ya cuando estemos más asentados Y hay más Ah, hombre, las voy a hacer No, va Que arriba Vale, voy a hacer un pico Va, pues... Hay que hacerse un par de piquitos Y bajar A ver Esto es inútil, esto es inútil, esto es inútil, esto es inútil, esto es inútil Esto es inútil Tierra Vale, vámonos Bueno, necesitaría una espada también Yo me voy a hacer... Hostia, me ha entrado hambre, tío Sería conveniente Me ha entrado hambre Lo que sí que voy a hacer es... Me voy a hacer la mochila No, no, sí, a ver Hambre tenemos todos No, pero que me ha entrado hambre Yo voy a tres muslos, eh Hay huevos Seguro que no quieres hacer una pollera Es que no vas a ir Uy Por intentarlo Tío, ahora que la tienes que pegar la mochila Pero es que la última vez No, 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 no A ver Puedes hacerla, ¿no? Tienes la navaja Sí, sí Hazla, hazla No va a pasar nada malo A ver, voy a hacerte una pseudo pollera Eso que yo no puedo comer Bueno, aquí no Que aquí queda bastante feo Luego la cambiaremos y tal Pero bueno De momento La podemos dejar aquí Tío, entre que la he hecho No crece Mira, ahí hay uno de hierro La de esta Y uno de trigo Pero tío Me cago en todo Es que no me dan semilla ¿Qué? ¿El qué? Pero no habrán crecido del todo A ver Yo a la última vez que me he mirado No había crecido ni uno Entonces, ¿por qué me han dado trigo? Si está amarillo O sea, que yo me acuerdo del trigo Oh, madre mía Eh, un pollo ¿En serio? Sí Dos pollos Ya está Ya tienes comida infinita Aquí hay dos pollos ¿Cuántos huevos te llaman? Siete Uy Bueno, vamos Vamos pa' allá ¿Ves? Ay, mierda Que me deja la calabaza ¡Ay! He dicho un taco Por eso He dicho que me esté dejado aquí la calabaza Joder No la voy a tomar yo una No la vas a tomar tú ni una vez, tío Ya te perdone una ¡Coño! Qué rabia de todo ¿Tú ves que haya crecido algo de esto? No Lo que tú digas Vale, 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 vale No, lo que tú digas Vale, pues la mina la tenía empezada por aquí Allá abajo Vamos pa' allá Hay agua Puedes bajar al agua Voy a caerte O poco a poco También es buena opción Aquí ¿Ves? Oye, llámame loco Pero esto de ir dándose en la cabeza Creo que es malo Vale, picaré tres a partir de ahora Yo tengo una calabaza No sé tú ¿Es uranio? Que sí Ya te dije que aquí había uranio No, pero que no podemos cogerlo Necesitamos algo más grande Con los pobres que somos ahora Lo rico que vamos a hacer Sí, el uranio no es Rico es el uranio Uranio enriquecido Vale, bueno Eh, esto no sé qué es Ah, está bien Esta bolia va a saber falta Eh, cobre No Uy, shit Oh, mierda Mira lo que tenemos debajo Brian Mira lo que había Al poco Mira lo que había debajo del estaño Madre mía Aquí hay un algo, eh Aquí hay un Te acabas de llevar uno de cobre Pero por toda la cara Ay, payo Uno de cobre Aquí hay un spawner de algo, eh De zombie seguro Pues está petao Una maísta No, que va Ahí va Ahí va Pero, tío Pero tú Pero tú ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Sí, no Que te estoy diciendo Que aquí hay un spawner de algo ¿Tienes carbón? Eh, no Pero visto arriba, eh O sea que esta generación Es muy grande Para que sea solo de De moss pasiva Aquí hay carbón Espera, voy a hacer Pantorchas Ah, no Ah, no De esa vez Pero es raro Oh, shit Ryan ¿Qué? No me van bien las cosas Me he metido en un sitio malo No, no, no Espera, espera Puedo aguantar Puedo aguantar Puedo aguantar De morir ahora Aún no has muerto Eh, tengo tungsteno También Hace falta No sé para qué era Pero bueno Hace falta Tungsteno Ya no puedes quitar La máscara, eh Ya me la he quitado Hace un rato En cuanto hemos bajado De las escaleras No, no te estás diciendo Palabrotas, eh ¿Qué dices? ¿Qué es lo que dices? Oh, shit Exacto, eh No, pero que en inglés No valen Vale En inglés las palabras no valen Vale, vale Más que nada Porque no puedo evitarlo Me sale solo Eso ya es Es cosa subconsciente Ya, eso no puedo evitarlo Eh, ¿el oro se podía pisar con piedra? No ¿Seguro? Seguro Se lo dejo aquí al desquilante Vale, eso ¿Puedo hacer cosas de cobre? ¿O eso hay que picarlo de forma O sea, procesarlo de algún modo? No, pero de cobre no se podía Tienes que hacerlo de bronce ¿Eh? Sí, no Porque el cobre no A ver Los metales Los tres metales Por excelencia Valiosos son Oro, plata, bronce No Oro, plata, cobre Por eso La medalla de oro La medalla de plata Y la medalla de cobre Pero si haces una medalla de cobre Pues lo mismo La doblas Con la mano Así que hacían bronce Que es una aleación más dura Yo creo que eran tantas de hierro Y las pintaban Que va ¿Pero tú no sabes lo de Aristóteles? Lo de Aristóteles no cojones Arquímedes Para saber Si la corona era de cobre O de oro Sí, lo de La piscina Exacto Es un principio físico Un principio de Arquímedes Madre mía ¿Puedes entrar ahí? Sí Espera Toma Regenérate un poco Estoy a tope Ah ¿De comida y del otro? No, de comida no Toma Toma Regenérate un poco Manjar de dioses Espérate Yo si fuera tú No picaría en el suelo El suelo no estoy picando Vale, no pillas en el suelo Buenos días Sí, sí Ya oigo Estamos sobre una piscina Tú Que hacen 30 grados aquí Y no creo que te quieras dar un baño caliente Estamos en una piscina de lado Pero no abras, loco Soy tan tonto Que os vais a morir ¿O por qué queréis matarnos? Uy, va el arquero Tengo el boomerang Puedo golpearle con él Ahora se me llaman todo Tranquilo Vamos que lo pierdes Ya verás que no Soy un genio Oh, shit Madre mía, es útil el boomerang, ¿eh? ¿Aquello es un nobre berri de oro? No, no sé Pero dame antoxas Dame madera ¿Tienes madera? Sí, bueno Yo tengo antoxas ya Tengo cuatro Pero madera normal tienes Sí Pues dame Que tengo Tengo carbón Uh, sí, te lo he en el man Vamos ¿Dos palos? ¿En serio? ¿En serio? ¿Dos? ¿Dos palos? Ah, mira, es de oro ¡Oro! ¡Oro! Pilla el oreberry Hay más ¡Qué bueno! ¡Qué rico! ¡Ah, míralo, Ange! ¡Ojo! ¡Ojo! Pues esto es una trampa de experiencia gratis Eh, qué cutre, tío ¿Sabes por qué? No, no tiene ni cofre ni nada, lo sé Exacto ¡Ja, ja! ¿Cómo que más das? Es una trampa de experiencia ¿Apunto coordenadas o qué? Bajando y tirándola para abajo, tío Si quieres amuntarla, apuntará Bueno, a ver, yo le voy a dar al F3 Y si... ¡Uy! Le he dado al F2 Ha hecho una captura Bueno, le he dado al F3 Y ya si las queremos Las tenemos ahí Menos 601 12 Y menos 400 Y he vuelto a hacer una captura ¿Tienes hierro? Sí, tres ¿Y tú? Cinco Estos capítulos los va a grabar de Yadol Porque no sé qué le pasa Ah, sí Porque él lo graba mal Por una cosa del OBS La que más da O sea Sale así Sale así como Tiki-tiki-tiki 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 Si viese el anterior lo entenderéis Tendré que cambiar El este y yo Lo cambiaré ya, seguiré yo también En el momento Solo puede Bien Eh, ¿me quitas esta lava? ¿Para qué? Para coger los oreberries Ya te he cogido otro Pero, pero Pero aquí hay más ¿Cómo quieres que la quite? Pues tapando el origen Con un cubazo Como que tengo cubos No, un cubo de un bloque con piedra, tío Eh, plomo Qué inútil A ver Ya está Ya la has quitado Ya está No te mueras Es un murciélago Un murciégalo ¿Sabes qué correctamente es murciégalo? No sé Porque etimológicamente Deriva de Murciégalea O algo así Del latín Pero La gente Como los murciélagos Salían en cuevas Cercanas a los lagos En vez de murciégalo Que era lo correcto Dijeron murciélago Entonces Etimológicamente es correcto Decir murciégalo Pero en la RAE Está como un murciélago Y esta lección de Morfología Pues sí Morfología Pues la Va por parte Es gratis Es gratis Va por parte del Leviator ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Socorro! ¡Oh, sí! ¿Qué te sufocas? ¿Qué te sufocas en una roca? Estoy todo tranquilo picando ahí De pronto me cae algo en la cabeza Y me empiezo a morir ¿Por qué quieres, tío? Es que te he visto padecer, ¿eh? Te he visto padecer ¡Qué asco de hambre! ¿Tienes navaja? Sí No me darás una mochila Bueno, tampoco tengo el inventario tan lleno Te la haría si no morirás tanto A ver Todas las veces Todas las veces que he muerto Lo he recuperado todo Antes, ¿no? Bueno, una vez Ya está ¿Para un perro? ¡Uy, sí, dos, ¿qué? Dame cosas No, pues sí, pues ahí Tengo hueco en el inventario Toma ¿Cómo qué? Toma, guárdame eso ¿Te das cuenta de que la calabaza esta Porque es mal hablado La tengo que llevar por tu pulpo? Exacto Pues si no, yo la tiraría a la lava Claro Como tienes novia Pues tienes que cuidarte la boca Es que no puedo meterla en cualquier sitio No, es en plan No, es en plan de hablar No, es en plan de hablar, lol Oh, shit Oh Uh, esta zona Esta zona no la había visto Yo estoy desesperado por el hierro, tío Estoy aquí villando No, pues sí, el hierro Necesitamos un montón Igual todo Luego no, no podemos meterla en la Hay que hacer la esmelterilla, eh Hay que determinar lo que empezó Alex A ver, yo la medio construí Pero esto nos falta mucho material ¿Cómo era? Arena, arcilla y... Grava Mira, hablando de grava ¿Qué? Vamos a coger grava Sí, vamos a cogerla A ver, arena tenemos Arena podemos conseguir Arcilla, tenemos un montón Que la vi en el cofre O sea, como... Grazo a la antigua ¿Qué? Grazo a la antigua de coger grava Con la antorcha Hombre Oh, mierda Mierda, mierda, mierda Lo siento, estaño He usado una mena de estaño para sobrevivir Eso es un bait, eh Porque si ahora voy yo y lo pico tranquilamente ¿Qué? No, por ahí hay una mena de estaño Que no... Que no es good Que no es amiga Bueno, pues también No, pues sí No, no, ya está Ya la he quitado Si solo era para subir Oh, puta Venderman me ha robado uno de grava En toda mi cara Ahí hay más oreberries Tío, Venderman me ha robado uno de cara De cara... De grava Cuando aprendas a hablar Me avisas Que del Enderman me ha robado uno de grava El... 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 El Enderman El... 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 Tienes madera Tienes madera Sí Dame algo Dame palitos Toma, madera No, no, no Eso lo he hecho Pero si necesitamos la otra Voy a hacer una pala El suelo Voy a pillar Voy a pillar grava Voy a pillar grava ¿Por qué no me sale un antorce? Bueno, me sale dos huevos Oye, Ángel Dime Ya me has roto la armadura Has dicho huevo ¿A qué? Pero... Pero, perdona Yo antes también he dicho huevos Cuando he puesto la granja Huevos Eso no... Pero... No, 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 no No, 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 no Huevo no es una palabrota Mira lo que tengo aquí para ti El contexto me da completamente igual Huevo no es una palabrota Pero lo has definido como... Que no, que no, que no Ah, perdona A lo mejor quería refer... Me refería a los huevos De los que he puesto antes A los de pollo A ver Tú, yo De los huevos que tiro Antes de los pollos ¿Qué ha salido? Han salido pollos O nada Pero no han salido en ningún momento Ganas de usar Lo de la antorcha O sea que... Técnicamente No me ha salido de los huevos De antes Si me hubiera salido Hubiera dicho Mira, si me ha salido Oye, cuánta grava, ¿no? Esta grava es muy grave, ¿no? Esto está grabado Esto se está grabando Eh, Josema Grabar y grabar Con B y con V Son cosas diferentes Mira, he encontrado hierro A lo pronto Tenemos flint también Para hacer picos Con el Tinker, ¿no? El Tinker se hacía Ah, no sé Yo me voy a hacer un mosquete Lo primero Toma No, si es... Me hagas una pala Si es cuiticando Ah, yo que sé Como más gratis No la quiero Pilla la resta Pero no tenemos Si, con que pico No tenemos... Ah, no, esto se pica con hierro Esto es verdad Ya, salió hasta la Pilla Azuli Más pobre La Pilla Azuli Tengo bastante Un stack Esta versión No tiene encantamientos Con la Pilla Azuli, ¿no? Si te estoy sincero No lo sé No, yo creo que no Es la siguiente Esta tiene solo... Oye, vámonos a casa, ¿eh? A dejar atrás estos A ver, yo me iría a casa A ver, espera Escucha Tú que no estás grabando Te doy todo Subes Lo dejas Tú que eres menos propenso a morir Y te haces TP Es que me tengo pegado en un bateo Pues te lo pegas Te lo pegas ¿Tienes mochila? Sí A ver, pues hay guardos las cosas en la... Ala, espérate un momento Que tengo... Que no oigo Me queda sin sonido Vale, ya está Pues nada Yo te voy soltando mierda Y tú ya me dices... Ya estoy, ya estoy Tú dame Yo tengo el inventario medio vacío Ya está Espera, ahí Dame la mitad de eso Que hagan torches Bueno, dame el carbón Que hagan torches No, quédate eso Espera, toma Vale, ya puedes irte para allá Eh, ya que estás allí Mira el huerto Y hazle cosas guays Pero que no voy para allá Que es que me he ido toda la morfila Que si la perdemos Bueno, a ver Escúchame Que ya se acaba el episodio Subimos allá Dejamos cosas y... Y volvemos ¿Ah, sí? Sí Así que nada Eh, un buen episodio de Mina Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Adiós